Dicen que la mujer es sexo frágil Que mentira tan absurda Yo que formo parte de la rutina de una de ellas Sé que la fuerza está con ellas Cómo es fuerte la que yo conozco Su sabiduría no tiene precio Satisface miedos fingiéndose sumisa Pero en el fondo me hechiza Cuando llego a casa por las noches Quiero una mujer muy mía Pero yo ya no tengo el derecho Porque un hijo quiere el pecho Y el otro por su mano ya reclama Y el otro quiere cuentos en la cama Cuatro hombres dependientes y carentes De tu fuerza mujer Mujer, mujer En la escuela en que tú fuiste enseñada Jamás saqué un 10 Soy fuerte pero no llego a tus pies Mujer, mujer La escuela en la que fuiste tu enseñada Jamás saqué un 10 Soy fuerte pero no llego a tus pies Jamás saqué un 10 Mujer, mujer No llego a tus pies Un 10 Sí, me llego a tus pies Gracias.